Hola, soy Jordi Durban. En la lección de hoy os voy a presentar lo que en nuestro laboratorio hemos llamado la benómica. La benómica no es más que la estrategia combinada de distintas técnicas de biología molecular aplicadas al estudio del proteoma y del transcriptoma con el objetivo de obtener una caracterización global tanto a nivel cualitativo como cuantitativo del veneno de las serpientes. El objetivo del estudio es múltiple. Por un lado, obviamente, están los objetivos, el análisis biológico del veneno de las serpientes y el conocimiento que eso nos dará sobre la evolución de las serpientes a lo largo del tiempo. Por otro lado, el estudio de la patofisiología del envenenamiento y su tratamiento obviamente es de importancia vital. Sin embargo, por su importancia me gustaría destacar dos de ellos, como son el desarrollo y la mejora de los sueros antiofíricos, los antivenenos y el uso de las toxinas dañinas del veneno de las serpientes como herramientas terapéuticas. Así, en el primer de los casos, es decir, el desarrollo de los sueros antiofíricos, podemos observar que el rango geográfico de las serpientes es ancho desde el continente americano, África subsahariana y el sudeste asiático con distinta incidencia de accidentes por mordedura de serpiente en cada uno de ellos. Obviamente, cada serpiente tiene sus particularidades específicas y el desarrollo de un suero antiofírico contra cada uno de ellos es de vital importancia para reducir esas 125.000 muertes anuales, que según la OMS es una estimación que se producen anualmente. Por otro lado, el desarrollo de las toxinas como potenciales fármacos es importante. Como podemos ver, que actualmente ya existe un fármaco que es el Captopril, aprobado por la FDA, para el tratamiento de la hipertensión arterial que se desarrolló a través de los trabajos del estudio del veneno de Botrop-Yararaca. No en vano podemos observar cómo el dios de la mitología griega asociado a la medicina lleva en su bastón una serpiente, indicativo precisamente de ese potencial terapéutico del veneno de las serpientes. Así, tal como he dicho, el abordaje de las técnicas era doble. Por un lado el estudio del proteoma, por otro lado el estudio del transcriptoma. En el primero de los casos intentaremos separar las distintas proteínas del veneno y para posteriormente identificarlas. En el primer de los casos, tal y como ya vimos en la lección 3.1, las técnicas de separación son múltiples. En el primer de los casos podemos ver la electroforesis bidimensional. Como en un gel SDS-PAGE, las proteínas son separadas en función de dos propiedades físicas, como puede ser su punto isoeléctrico en un gradiente de pH y también separadas por su tamaño. Otra de las técnicas usadas para esta separación de las proteínas es la cromatografía, donde a lo largo del tiempo las proteínas son separadas en función de una determinada propiedad física. Finalmente, para la identificación de estas proteínas tenemos la espectometría de masas, una técnica de alta resolución que permite determinar la masa de las moléculas por medio de la medida de la relación masa-carga de esos compuestos que son ionizados. Por otro lado, tenemos el estudio del transcriptoma. Las técnicas transcriptomegas se basan actualmente en la alta capacidad de secuenciación que se ha desarrollado en las últimas décadas, tal y como vimos en la lección 2.2. Así, la secuenciación del RNA mensajero que codificará esas proteínas del veneno con técnicas de alta resolución es lo que nos permitirá el estudio del transcriptomega. Esta técnica que necesita de un apoyo bioinformático muy importante es la llamada RNA-SEC. Así, en una visión global de lo que sería la venómica, podemos ver las técnicas proteómicas tanto para la separación como para la identificación de esas toxinas, a las cuales se añade el estudio del transcriptoma como base de datos sobre las que buscar esas toxinas para obtener finalmente una abundancia, una abundancia relativa del componente, de los componentes del veneno de las serpientes. Les dejo finalmente una información por si quieren ampliar sus conocimientos.